¡Y que suenen masito los quechudos! ¡Puros, puros, puros, puros guajapes, oigan! ¡Vamos con el mano arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y que suenen masito los quechudos! ¡Somos los guajapes, oigan! ¡Y que suenen masito los quechudos! ¡Somos los guajapes, oigan! ¡Ja, ja, ja! ¡Y quien dijo que pasar poco no se puede! ¡Chao, chao! ¡Puros guajapes, oigan! ¡A la viejo! ¡Chao, au! ¡Que duele! ¡Chao, au! Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¡Chao, au! ¡Para todas las razas carnavaleras volteras! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Variante! ¡Chao, au! ¡Favorrate! ¡Favorrate! $14,mul, supongo que $14!!! ¡Si, solamente! ¡S JACK & F佐, don, su código! ¡Moade,呢aaam Defarante! Y yo solo quiero decir una cosa Atena San Juan de Pozuelola Y su tradicional recorrido de los cachudos ¡Ah, qué hermosas tradiciones! ¡Ah, qué hermosas tradiciones! ¡Ah! ¡Ah, qué hermosas tradiciones! ¡Ah, qué hermosas tradiciones! ¡Ah, qué hermosas tradiciones! ¡Ah, qué hermosas tradiciones! ¡De nada, ampariente! ¡Ah, qué hermosas tradiciones!